Aléjense, aléjense Ya no tengo, te tengo en la mira, no te muevas, no te muevas, chavo, no te muevas Y entonces, uy, le acomodé las ideas, muchachos, ¿y vieron? Sean bienvenidos una vez más a TurboFastona Yo soy Chad, el día de hoy continuaremos este jueguillo que se llama 13 Como yo le llamo, el juego de los Buxis, el juego de los BuxiDuxis Ay, hijo de tu madre Ah, cabrón, ese güey salió muy asombrado, qué tranza, qué tranza Se pone loquísimo esto, muchachos Hay muchos, 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 muchos Bux, como ya pudieron ver en los videos anteriores Pero es que está exquisito esta onda, muchachos Bonito, hermoso, demonios Nunca me había divertido tanto en un maldito juego de... Ay, cabrón En un maldito juego de disparos, muchachos Es que normalmente hay mucha acción, muchas cosas bonitas Y de dónde te pangas, madre Bux por doquier Se murió mi carnal, qué tranza, güey Ah, tú también lo vas a alcanzar en el cielo Lo vas a alcanzar allá Lo alcanzó, muchachos Ah, caray, eso me los chingué sabroso Me recuerda mucho, eh... O sea, por los niveles, por toda esa sonda Me recuerda mucho lo que es este... GoldenEye, muchachos Uh, juegazo Buenas, me abre, señor Por favor Mientos Vierte, ¿verdad? Eso sonó muy feo Oh, no Oh, shit Lo mataron frente a mí Ya no se sigue moviéndome Oh, diablos, diablos, diablos Oh, oh, shit Ah Les digo, les digo que me recuerda mucho a GoldenEye Por los soldaditos, aquí todos un informados Ay, cabrón, si le estoy disparando bien estúpidamente Ay, cabrón, si le estoy disparando bien estúpidamente Ay, pera de tu madre Espérate, espérate, déjame cargarlo, déjame cargarlo Ahí está, se fue, se fue Este, esfumó en el viento ¡Ah, hijo de tu madre! Ese cabrón estaba ahí escondido Buenas Ándele Por fin Headshot, headshot, motherfucker Ay, demonio, muchachos Es que este... ¡Ay, ay, ay, ay! Este cabrón sabía que trance ¿Ah, se escucharon? Dijo, apúntale en la cabeza al hijo de su madre Bueno, no lo dijo así Pero yo a mí me gusta pensar que así fue ¿Eso qué es? Oh, por Dios, una torreta Me van a partir mi madre, ¿verdad? Supongo que sí Denme esto Denme munición, por favor Por favor Vertebra Ahora vamos a ver de este lado Vamos a ver tantito de los arriba A ver qué trance ¿Qué tal si nos estamos perdiendo de algo? Oh, what you say Aguanta, aguanta ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Ay, hijo de tu madre Me ganó, me ganó, me ganó ¡Ay, cabrón! ¡Ale, güey, chico! ¡Oh, carajo! Está bien que tuvieras esa madre del escudito Pero Estás cabrón, hijo ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Uy, sí, güey Te gusta esconder las armas valiendo madre la vida Yo jalo botones Digo, jalo palancas Y aprieto botones No, no En esta ocasión no, muchachos En esta ocasión es imposible hacer esa acción Supongo que tengo que llegar ahí ¡Ah! Yes Ahora sí ¿Qué pasó? ¿Quién está? ¿Quién se pone? ¿Eh? Oh, oh Creo que aquí debería de haber acción O algo así O debí llegar de otro lado ¿No creen? Porque si no ¿Para qué chingas? A ver A botón rojo Push the red button No No, es una pantalla de error Vale, madre Les digo que este juego está muy cabrón A ver ¿Tengo que ir por fuera? A ver ¿Acaso por aquí? ¡Oh! Ok, ok On Ya Ya lo logré Ahora por allá Perfecto Chiste Ustedes díganme No hay problema Pértebra Entonces Tengo que Bajar ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Pértebra No, no, no No, no, no Corre, 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 corre Si llegamos, si llegamos Si llegamos ¡Opa! Yes Espérame tantito, papi Espérame tantito ¡Oh, hijo de tu madre! Nomás le destruí todo ¿Era el único? ¡Oh! ¿Era el único? O sea, bajé a poner Bueno Me fui a ponerme loco por nada Creo que ahí están muertos algunos ¡Ah! Bueno, bueno, bueno Pues así es esto, muchachos ¿Para qué les digo, no? Vamos a ver Vamos a ver Ah, no, sí Mira los Los desmadré Ah, no, bueno Valientes Valientes Son estos cabrones Bueno, está bien Ahora el problema es que Tengo que salir O sea, nada más vine aquí A tirar mole un rato ¡Ah! ¡Shit! ¡Shit, shit, shit! ¡Malditos! Los desmadren ¡No avisaron! Carta de presentación, muchachos Esta es una cortesía Que llegues Y buenas tardes Te vamos a disparar, muchachos ¿Qué te pasa? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Bueno, está bien Te apuntaré en la cabeza ¡Chao! ¡Cincha madre! ¡No avisan! ¡No avisan! ¡No avisan! Es que es lo que les digo Me recuerda mucho Me gusta, me gusta, muchachos Me gusta mucho Porque yo adoraba ese juego De De GoldenEye Me encantaba muchísimo ¡Jugarlo en Multiplayer! La verdad Nunca lo jugué bien ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Sí, señor, cabrón! Ok, bueno ¿Quién me está disparando? ¿Quién es un cabrón? ¡Ah, no! ¡Shit! ¡Ay, güey! Tuve que recurrir a la fuerza ¡Maldita sea! Vámonos No sé qué abrí ¿Puente? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Vente, vente! ¡Ay, cabrón! ¡Vale, perro! ¡Ahí ya te vi, cabrón! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Asesinado! Les decía que jugaba mucho El Multiplayer ¡Ay, güey! ¿Y ahora quién? ¡Ay, arriba! ¡Ah, snipers! ¡Sniper! ¡Cúbranse, muchachos! ¡Cúbranse! ¡Ahí está! ¡Ah, hijo de su madre! ¡Contra aquí uno! ¡Ah! ¡A la baraja! ¿Vieron cómo jalé Ese pinche puente Desde nada, eh Travesando el vidrio ¡Ay, cabrón, chingado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Órale, cabrón, chingado! ¡Qué tanto andabas ahí jocoseando! ¡Ah, cabrón! ¡Si también este güey Me anda madreando! Y yo aquí bien tranquilo El güey Y me estoy pudriendo Por su pinche culpa ¿No había otro güey? Ah, no creo que ya no ¡Me asomé! ¡Ey! ¿Dónde? ¡Ay, shit! ¡Maldita sea estuta! ¡No me importas! ¡No me importas! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ay, cabrón! ¡Ese güey! ¡Corrió como el demonio! ¡Oh, shit! Oye, esta madre Está lleno De estas chingaderas ¡Ay, güey! Les digo que Soy un poco más lento Con estas ondas Del Del control Pero, güey O sea Mil por ciento mejor Que con el mouse Con el mouse Se trababa Toda esta onda ¡Dámese Ese uniforme! ¡Mientos, mientos! Más balitas ¡Perfecto, perfecto! ¡Ah, no! Era un Kit médico, muchachos ¡Mientos! Podemos seguir Con nuestra aventura Con nuestra aventura Y ahora ¿Dónde le puchamos? Ustedes díganme Ustedes díganme Antes de que el juego Termine de buggearse Por completo Yo siento que Esta madre No la vamos a terminar Y no por nosotros, muchachos Siento que de repente Va a estar ahí el ¿Mira este carnal? ¡Oh, por Dios! Siento que de repente Nos van a decir Como, ¿Qué crees, chau? ¿Ya no te vamos a dejar Continuar? Pues, ¿Por qué? Pues, no No queremos, ¿Ve? Somos un juego Este Este Bastante Mamón Y no vamos a dejar Que tú acabes Este pedo ¿Cómo la ves? ¿Te gustan? ¿No te gustan? No nos importa Nosotros no hicimos El juego Para que lo acabara Lo hicimos Para trabarte ¿Verdad? ¿Dónde chingados Tengo que ir? ¡Allá arriba! ¡Ah! Ya me acordé Tengo mi garfio Este De ¡Ah! ¡Pérate! ¿Qué hiciste, cabrón? Oye, está muy bueno ¿Vieron eso? Yo quiero eso, muchachos Quiero eso ¿Cómo chingados Aventaba el gancho mágico? ¡Gancho! ¡Ganchito! Porque según me marca Que es para allá ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¡Ah! A ver aquí hay que agitacimiento Ya vimos Ya vimos, muchachos ¡Aquí estamos, demonios! Deja llevarme todavía Mi fusil saborosongo Venga ¡Yes! Como Batman Sube, sube, sube ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, pate, pate, pate! ¡Wey! ¡No te vuelvas loco, cabrón! ¡Mira, mira! ¡Ya me mareé, güey! ¡Ah! ¡Qué imbécil eres! Ya casi me muero Por pinche culpa ¡Maldito gancho, imbécil! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Me voy a morir! ¡Qué rayos! ¡Otra vez el bendito, bendito gancho, muchachos! No sé cómo pinches le hace Batman, muchachos Batman es un cabrón ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Ya me toqué! Ahí está, ahí está perfecto, perfecto Déjame llevar esta madre Pero es que de repente está así al full, muchachos Y de repente se traba Pero con un asco, un asco De... ¿No? Ok ¡Nope! ¡Nope! No sé qué tengo que hacer, muchachos Este juego es bellísimo Pero hermoso ¡Chingada madre! ¡Hermoso! No sé por qué rayos Este... No le dieron un premio Esta madre ¡Ya la encontré! ¡Ya la encontré! ¡Vámonos! ¡Ámonos! Y ya quejándome con... Con la compañía Así como Disculpe señor Desarrollador del juego No puedo pasar sus malditos juegos ¿Me puede decir qué pedo? Por favor, gracias Se lo agradeceré mucho Atentamente Chad Milos de Turbo Hostel Así que Con dedicatoria y todo el pedo Señor este ¡Ay, ay, ay! ¡Agárrate! ¡Ay! Pensé que me había matado, muchachos Pensé que Estaba viendo mis últimos minutos de vida, muchachos ¡Qué cabrón estuvo esto, eh! ¡Qué cabrón! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué te parece que no? ¡Ya cargamos la camioneta en una hora! ¡Muevan sus traseros! Desactiva los cuatro generadores principales Están subiendo diez mil voltios Verte va Este carnal lo puedo matar Ah, me dieron esta madre Pero me la gasté estúpidamente, muchachos Yo opino Que Vamos a ensartarnos a este güey ¡Oh, oh! ¡No seas mamón! ¡Pero sí! No, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, cabrón? No, no, no ¡Oh, hijos de su madre! ¡Vientos! Creo que no activó nada, ¿va? Bendito Sea nuestro señor Jesucristo, muchachos Pero, ¿le di en el cuello Al hijo de su madre? ¿Lo vieron? La verdad sí estuvo medio feo Estuvo medio feo este pedo Pero ahí va, mira No me han visto, ¿va? Ok Este señor se ve peligroso Así es que vamos a soltarle Un pinche chingadaso Aquí en el cráneo ¡Hop! ¡Oh, shit! Pasó por su calva Bendito Que no se dio cuenta, ¿eh? A ver No me ves, ¿verdad? No me estás viendo, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! Le di la garganta, muchachos Ya se trabó esta madre Ahí está, ya Ahí viene Por aquí había otro cabrón ¡Ah, shit! ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué hora? ¿Qué? ¡Ah! ¡Madapa! O sea Nadie tiene que activar la alarma Pero a ese huevón Yo le di En el rostro O sea, alguien me vio seguramente ¿No? Lo más seguro es que alguien me divisó Dijo Este cabrón Quiero matar a mi compadre ¿Pero dónde estaba ese güey? ¡Ah! Este güey Es este güey Con razón A ver, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto ¿Viene por acá? ¿No? Según aquí no me tienen que ver ¿No? Supongo Quiero pensar, ¿no? ¡Este güey hace! Ah, no seas mamón No, espérate Eso Discúlpame, discúlpame Eso No le dio, no le dio, ¿verdad? Aléjense de las pincha alarmas, perros Aléjense Aléjense Ya no tengo Te tengo en la mira No te muevas, no te muevas, chavo ¡No te muevas! Y entonces ¡Uy! Le acomodé las ideas, muchachos ¿Sí vieron? Se lo metí entre ceja y ceja Bueno, no Me fue más en la nuca Y le salió por un ojo ¡Qué desagradable! ¡Qué pichasco! Según me está volteando a ver ¿Esa es una cabeza? ¿Esa es un sujeto? Ah, no, no, no A mí me hace falta Ya un examen de la vista, muchachos Ya estoy muy cabrón A ver, aguanta O sea, que están sus compirres ahí muertos ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Porque aquí hay Vértebra Supongo que son las alarmas que ellos tocan Pero De esta visión Tengo la ligera sospecha De que es como sigilosa, ¿verdad? Seguramente no me tienen que cachar Lo que seguramente va a ocurrir, muchachos A ver, a ver ¡Yes! ¡Ay, diablos! ¡Ay, hasta sentí feo, muchachos! Sentí como se le metía hasta el Hasta el duodeno No sé dónde está el duodeno Pero seguramente es un lugar muy feo, ¿no? Bueno No querrías que hubiera una pinche flecha ahí, ¿verdad? No te muevas No te muevas, no te muevas, hijo de pinche madre No te muevas, no No, 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 no Ahí está, hijo de mal En el bracito, en el bracito Ya con eso Vete, vete ¿Dónde vas, cabrón? ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ey! 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 ¡Suelta eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bendito sea! ¡Bendito sea todo lo bendito! ¡Hijo de su madre! Dice que desactive cuatro de esos ¿Dónde está? Venga, ahí está el primero Aquí ya me chingé este güey, ¿no? Venga, perfecto ¡Ah, hijos de su cucha madre! ¡Ya les cayó la voladora! ¡Ay, cabrón! Eso ya me cayó la voladora a mí Es que se me gastaron las balas ¡No seas malo! ¿Por qué no dispara? ¡Ah, la madre, muchachos! ¡Este es un pedo! ¡Ah! ¡Me encanta este juego, muchachos! ¡Me encanta! ¡I love it! ¡I love it! Desactivado Desactivación ¿Dónde está el otro? ¡Este! No me quedan 30 balitas ¡Ay, pendejo! Este no era ¿Dónde está el otro? Supongo que ahí adentro, ¿va? ¡Vértebra! ¡Vértebra! En la que me metí, chaps En la que me metí Espero Que todo salga bien Y que triunfe el amor ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Salta! Eso ¡Uh, uh, uh! ¡Métete, cabrón! ¿Entonces pa' qué lo rompí, güey? ¡Shit! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah! ¡Demonios! Güey, es que también, cabrón Es que también Están viendo Están viendo Que soy un pinche desmadre Para este juego Y luego estoy peleando Con bug y medio Y luego este güey Se echa a correr El hijo de la chingada Y me quiere matar ¿Dónde vas, cabrón? ¿Dónde vas? Va a estar su carnal acá Vamos de una vez De una vez ¡Chinga! Lo que te truje ¿Dónde vas, perro? ¿Dónde vas, hijo de tu madre? A ver Aquí está lo ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi nalga! ¿Viste la nalga, mi amigo? Eso es imperdonable Eso es ¡Ah, fuck! A ver Ahora sí Es que hay Como diez cabrones aquí ¡Chinga! A ver, aquí había un güey rápido, ¿no? Vamos a tratar de Es que les digo A mí las misiones Este ¿Cómo se llama? Sigilosas No se me dan, muchachos ¡Eso! Se le entró la garganta Estoy mil por ciento seguro Mil por ciento seguro Y es que aquí el pedo Es que O sea, un güey se echa Se pela y dice ¡Ni madres! Yo no voy a enfrentar A este pendejo solo Y verte Se lanza a darle A la chingada ¿Cómo se llama esta madre? A la alarma Y valimos madre todos, ¿verdad? El peor es que No sé dónde están O sea, ese güey que iba caminando Pues sí, ¿no? Ahí lo topo rápido El problema Es que un güey Se botó para acá Y activó la alarma Nada más que no lo Ahí está el güey, mira Qué buena onda No, no, no Se asmamos, no se asmamos No se asmamos Ven aquí, hijo de tu pinche madre Ven aquí Ey, ey Ey, no, 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 no Ay, güey Creo que salimos ilesos Hay otro cabrón Vale madre ya la vida No quiero alarmas Nada más Hijos de su madre Creo que está todo bien, ¿no? Voy a hacer que de repente Ay, tengo una alarma Aquí escondidita Por chinga A ching ¿Qué? ¿Para dónde? Según es aquí, güey Ah, ok Aquí está, aquí está, aquí está Se me sacó de pedo Que se fuera hacia arriba ¡Ya llevamos dos! Llevamos dos El otro Muchacho ¿Es para acá? Ay, cabrón Ya te vi Espérame, espérame Tengo una sola ¡Cárgala, papi! Duérmeme, amigo Ha servido mucho a tu país No sé cuál es Pero no ha servido mucho Bien, entonces Ese güey no se le esperaba Por aquí debe de haber otro cabrón Está muy pinche silencioso todo, ¿no? Bien, entonces Vamos a abrir este pedo ¿Cómo chingos era? Ahí está Vamos a abrir Aquí mismo En donde no hay cerradura Aquí le voy a dar Perfecto ¿Ya vieron? Si la próxima vez Que quieran abrir una puerta Muchachos Tienen que ¡Ay, güey! Perfecto Tienen que apuntar A cualquier pinche lado ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh, shit! Qué buen momento Para que se acabe este pedo ¡Ah, disparo! Pero como Dios, muchachos Si algún día quieren clases de disparo Doy clases los jueves No cobro mucho Muchas gracias Y aquí nos vemos ¿No? Verteba Aquí debe de estar ¿No? Esta madre Verteba Me mareo Me mareo Con la pinche cámara ¿Dónde está? ¿Dónde está su botón? Maldita sea ¡Oh! Ya vi por qué necesito Desactivar esas madres Creo que no era por aquí Falsa alarma, muchachos Falsa alarma Yo creo que es de este lado Vamos a mover Vamos a mover Eso Directamente en el cranecillo Pío Ojalá no venga nadie Ojalá no venga nadie De este pin Ah, mira Qué bueno que está Este cabrón Aquí Nada, nada Papi Vámonos Vamos A verte Hay un güey arriba Yes ¿Dónde está este cabrón Aquí? Ah, shit Me quebo Buena estrategia Demonios Esta se llama La pinche El boomerang Ah, güey El boomerang Cómo no No voy a encerrar aquí Porque soy claustrofóbico ¿Dónde chingó Estaba el botón? Hay dos botones aquí Perfecto Perfecto Eso me gusta Eso me agrada Otra vez Bueno Me gustó Acá Ni en la puerta Vamos a Ay No está tan bugueado Vamos a hacerle Aquí abajo Aquí abajo Mira En el suelo Eso Ahí se abre la puerta Perfecto Chingada madre Estos dotes De pinche cerrajero Que tengo Muchachos Están pero chingones Yo soy un cerrajero nato Muchachos Ustedes vieron Mira una foto Qué buena onda Entonces güey Son americanos O qué chingado Tengo un chingo de miedo Qué tal estoy matando A mis propios compirres Me da un poco de pavor eso Pero Mira un tanque Yo quiero uno Muchachos Quiero uno Yo quiero uno Perfecto Aquí está este canal Vente Salta Uy cabrón Sí Una Dos Sí Al lado de tres Muchachos Entraremos Al lado de tres Perfecto Vámonos Vámonos Para arriba Vámonos Rikis Directísimo Aquí por este pedo Les digo que En esta onda De GoldenEye Del 007 El juego Que estaba Para el Nintendo 64 Creo que exclusivo Ya después Hicieron alguna versión Para el Wii Y para Creo que No Para el cubo Buenas Buenas ¿Cómo estás? No traigo cambio Ahí para la vuelta ¿No? Ahorita te doy Y no se quedó Así como Bien amigo Bien Pero bueno Entonces les decía Que teníamos que ir En muchas misiones Y de hecho Hay muchas misiones así Ok vale Vete Tengo que usar Mi pinche gancho De Batman Maldita sea Oh Oh Vete 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 Aguanta el pedo Estábamos platicando Tranquilo GoldenEye Te pusiste muy loco Ok Entonces les decía Hicieron una reversión Ahí Y pues ¿Ahora qué? ¿A quién le apuntas? Mijo Ese güey estaba apuntando Así como de Mira si le diera aquí Le doy a esa nube Sin pedos Qué mala onda Mira nada más Pobrecito Pobrecito Entonces Pusieron ese pinche juego Y la verdad tenía Ay cabrón Ahora para dónde Ah tengo que bajar Tengo que bajar Venga Chale Chale Tengo miedo a las alturas Déjenme bajar Déjenme bajar Déjenme bajar Creo que ese aquí Es aquí Ahí está Ya Suéltate Suéltate Eso Perfecto Ay cabrón Sentí bien pinche vértigo Bien feo Pero horrible Ay güey Entonces les decía Que es muy parecido No encuentran las similitudes Entre pinches juegos Porque yo sí Muchachos A mí me gusta mucho ese juego Y yo siento que hay nivel Por ejemplo No sé De jungla Nivel de De nieve Nivel de De ¿Cómo se llama? Ay Ya está Ya está Es que si me interrumpieron Bien cabrón Nivel de nieve Por ejemplo Aquí ya en este nivel Puede ser Que sea El de Que nos estamos Infiltrando A la Pues al edificio De los malos Vaya Donde tienen sus planes Ahí Ah chinga Aquí está muy apestoso Este pedo Me voy a estar muriendo Va Corre Verte Esto está Tóxico ¿No? Ok No tenías que matarlos Tenías que neutralizarlos Ah mira Verte Le podría dar desde aquí Supongo que no va Es muy tarde Ahora dile a tus hombres Que terminen el trabajo Sin testigos ¿Entendiste? Considere lo hecho señor ¿Qué hacemos Cerca de Carrington? Ese güey es un Pinche idiota Nájet Manténgalo ahí Quiero a todos los nombres De los agentes Trabajando Para no sé qué demonios Ok Bueno Está bien Oh oh Mientras Ya podía entrar Seguramente no podía entrar Mientras ellos estaban ¿No? Porque si no Nos carga la Mira Son más de cucarachas Que chingados Mira nomás Que cuántos libros Muchachos Se los rifará alguna vez Deja llevarme esto Eso Porque necesito botiquines Ando bien Pinche escaso De salud Como en la vida real Muchachos Como ven Me llevo esta magnum Se ve chingona Pero dudo que encontremos Que encontremos Este munición Mira Seis balitas No Mejor no Es que la magnum Se ve muy chida Muchachos Pero O sea Wey Seis balas Carnal Seis balas Ah Viene Mi Mi Este Hobby favorito Abrir Puertas Hasta arriba Mira Ahí está En el mero borde De la pinche puerta Ahí estamos Vamos Izquierda Limpio Derecha Limpio Ahora para donde vamos Para la Ay Güey Es mate Es mate Es mate Ay Creo que ya me vieron Muchachos Creo que ya me vieron Disculpenme señor Hijo de su madre Disculpenme Disculpenme Porque atrás venía un cabrón Que me quería matar Seguramente Ahí está Ya tenemos protección Tenemos protección Muchachos Si entonces ya estamos En esta misión Que tenemos que infiltrarnos Y llegar hasta el sabrosongo No Ya ven Lo normal Ay cabrón Suena muy feo este Quiero llevarme esa escobita Vientos más Pinche protección Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Yo creo que aquí terminamos Ay cabrón No Espérate Espérate Ya me vieron No Si me vieron No me fijé Espérate Espérate Vamos a tratar de darles Pinche mira chingona Que tiene esta madre Muchachos Yo quiero 10 de estas Por favor ¿Dónde las pido? ¿En Amazon? ¿Mercado libre acaso? Se ve pa'l demonio Pero quiero 2 Quiero 2 Oh Shit Shit Creo que si le di una oreja Muchachos Ya valí madre Va No mames Ese güey Lo peiné de rayo en medio El güey Oh shit Estoy bien pinche Oh No le das En la pinche cabeza Todos están bien alarmados Pero nadie sabe Que por qué ¿Viste? Ah Me quedé sin balitas Shit Se veía tan bueno Para ser verdad Oh Tengo una escopeta Güey Vamos a Vamos a avanzar Vamos a avanzar Avancemos Oh shit No me vieron No me vieron Ah Siguen bien sacados de pedo Mira Uh Se desmayó Güey No mames No desayunó El cabrón Dice ese güey Jejeje Güero Ah Están muertos Todos mis compirros Ah Ah Disculpe Disculpe Eran sus amigos Perdón Perdón Aquí no había nadie Güey Aquí no Güey Ey Yo vengo de ahí Cabrón Seas mamón Hijo No seas mamón Vamos a ver Ah A lo mejor vino de aquí El huevón ese ¿No? Entonces No sé qué agarré Pero Oh ¿Qué es eso? Es para la shotgun ¿No? Ah Es que no he gastado Nada de la shotgun A ver Vamos a ver Carga No Uy Qué bonita arma Demonios También quiero 10 Por favor Apúntenle Súbalas al carrito Por favor Necesito estas en mi vida Y ahora Muchos cuartos Muchos cuartos Pocas nueces Dice la frase ¿No? ¿No? Ah Nada más para agarrar Las pinches balas ¿Cómo no? ¿Cómo no? No Yo creo que esas no son para mí Creo Hoy ando al full Bien Entonces ya tengo otra vez De la De la Iba a decir Cervatana ¿No? Del Del pinche Se me olvidó el nombre Muchachos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh mi Dios Qué bonito Le quiero disparar Muchachos Supongo que le tengo Que disparar A ver Ah Yo quería Ese Ja 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 Lo encontramos Muchachos Lo encontramos Qué bonito Entonces esas madres Están escondidas En todos los niveles Mira Fíjate Nada más Qué cabrón Y yo Eh mañoso Le dicen el mañoso A este güey Qué asco Qué asco Y así te llevabas Y así te llevabas con él Que ese maestro Es igual de mayoso Que ese cabrón Mira nada más Dicen que las malas costumbres No se olvidan Muchachos Eso dicen Dictan los cánones Ok Aquí hay más armas Perfecto Perfecto Ya se calmó todo este pedo ¿No? Creo que necesitamos cerrar Como con acción O O tal vez Podemos dejarlo Para el siguiente capítulo Yo creo que sí Muchachos Yo creo que sí Así que aquí vamos a terminar Esta onda Muchachos Cerramos un poquito Aguadito Un poquito aguadito Pero vamos a regresar Con todo En la mera acción Para el siguiente capítulo Muchachos Así que si llegaron Hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo regresaré mañana Con otro videito Y en unos días Continuamos Esta historia De 13 Que la verdad Se los juro Y se los estoy diciendo De manera sincera Me estoy divirtiendo Muy chido Porque Vean esta chulada Vean esta chulada Vean como se tapa así No me veas No me veas No me veas Es una maña Que me quiero quitar Pero bueno Y a ver Muchachos Ah ven ahí está Entonces nos veremos Muchachos Yo soy chat Cuídense mucho Gracias por ver Y ya me voy Bye Ándele pinche lámpara fea No me veas